Pues se me rompieron mis lentes familia, déjenme les cuento cómo sucedió y pues bueno nuevamente como están familia espero que se encuentren muy bien deseándoles paz y la bendición de Dios para ustedes, para sus familias en este día, pues fíjense que se me rompieron mis lentes ahorita vengo caminando en la calle, vengo de haber dado ensayos con los coros, de hecho traigo la voz un poquito pues ya cansada pero bueno, fíjense que hoy en la mañana me desperté, estoy muy cansado, he estado trabajando muchísimo, no se imaginan y hoy por la mañana despierto, pues me tengo que despertar temprano para dar mi servicio en la iglesia que en este caso fueron ensayos con los coros y recuerden que todo mi fin de semana, ya les había platicado todo mi fin de semana, casi todo mi fin de semana, desde sábado y domingo, es estar en la iglesia, es estar en la parroquia entonces se lo dedico completamente a Dios, pero yo venía muy cansado del día de ayer me despierto, lo primero que hago es ponerme mis lentes para ver bien de hecho me cuesta ahorita distinguir un poquito los rostros pero pues si puedo caminar bien, tampoco es que vea bultos por la calle pero así es, se me rompieron los lentes porque me los puse contesté un mensaje y estaba tan cansado, o bueno estoy que me volví a quedar dormido como unos 15 minutos pues con los lentes puestos, resulta que esos lentes cuando despierto ya no están y dije pues donde están, me levanto tantito de la cama me volví como a acostar y ahí suena un como tronó y yo así de no puede ser posible pues no se rompieron tanto afortunadamente solo se partió un tornillo a la mitad pero ya con eso, y esos eran mis lentes de repuesto porque mis lentes originales también se rompieron ay no, los que usamos lentes me entenderán perfectamente es todo un tema es complicado siempre hay que tener unos de repuesto con unos vez más, con unos vez menos, en fin pues así me pasó y entonces lo intenté solucionar primeramente de la manera en la que hola Reme, hola, hola, buenos días y lo intenté resolver de la pues de la manera posible y no se pudo y ahí perdí un ratito llegué un poquito tarde a los ensayos y pues bueno, ya vengo de regreso aquí contándoles un poquito lo que pasó afortunadamente mis papás se me pudieron apoyar para llevar a algo que se le llama hospital de anteojos para ver si lo podían resolver pero resulta que sí se partió tanto que me dijeron, ¿sabes qué? no se va a poder los vamos a mandar al laboratorio para mandarlos pegar y yo así de, no puede ser posible y entonces voy a estar unos días sin lentes sin poder ver bien y eso es un problema porque pues desespera a veces comienza a doler la cabeza porque pues ya estamos acostumbrados a una graduación en los lentes en los anteojos y como me voy a esforzar un poquito para ver los rostros para hablar con la gente yo trabajo así contacto, contacto pues resulta ser un problemísima en fin pues bueno familia ¿qué les parece lo que me ha sucedido en este día? lo más seguro es que en próximos videos salga sin lentes porque pues no están no los tengo y tampoco es como que tenga dinero para comprarme unos inmediatamente y luego esto ni se puede por muy rápido te los entregan en un par de horas en un día en tres días en fin eso es complicado pero bueno se les comentaba esto por dos razones la primera para saludarlos deseando que estén bien y la segunda evidentemente pues para que sepan por qué voy a salir sin lentes y si hago caras extrañas o gestos raros es porque me estoy esforzando en verlos de la mejor manera pues nada más era eso familia esperando que se encuentren muy bien les mando un fuerte saludo y nos estamos viendo por acá con más historias así del día a día ¿qué les parece? ¿les gusta esta parte? bye